Música ¿Qué pasa mi gente? Les saluda las aventuras de Bobadilla Hola, hoy vamos a visitar a mi amigo Pedro Vamos a ver qué están haciendo allá Son las 12, seguro están en lonche, rascándose el ombligo ahí Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué están haciendo? Bueno mi gente, aquí llegué a mandar el dron a volar ¡Hail the dron! Take off The whole point has been updated, please check it on the map ¡Que están en lonche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, padrino. Agárrame un camarón. Agárrame un camarón. Agárrame un camarón. Agárrame un hijo. ¡Gracias! Vamos a tener que hacer el show de los chefs Pedrino y Héctorino Aquí está el... ¿Dónde está el cabrón? ¿Eh? ¿Dónde está el cabrón? Ahí está, lo he puesto a la cara Yo lo traía el cabrón ¿Cuánto es aquí para la papa o...? O sea... Que se oiga el sonido crujiendo el camarón Creo que es el puerco ¿Tú no te estás quemando, Pedro? Unos panes ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí la papa, ¿verdad? Mucho panes, mucho panes Aquí en la papa La poteiro así Miren, las manos bien cocinando Ya quieren que cocinemos todo ¿Ya secaron? Ya... No, 14% Pues aquí andamos quemando bolsas ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo ando quemando bolsas ¿Eh? Decía 14% ¿Y ese cómo? No, no, no No enseña mucho la batería Aquí andamos gente quemando bolsas y tocinos Y bueno, lo que se nos atraviese Dice Pedro, no se puede porque no lo puedo cargar No, ya también ya me quemé Son... Solo quemamos Y nos quemamos Esos son los perfectos chefs ¡Ja, ja, ja! Pero miren nomás ¿Eh? 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 Enseñan el mini, Pedro ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Si le caiga el cocino ahí, da nomás ¡Ja, ja, ja! Miren nomás ¡Ay, ay, ay! Con su cebollita asada ¿Eh? Su cebollita asada ¡Ja, ja, ja, ja! Y la doña chef pepina Presente Don chef pepino Presente Y don chef vectorino Presente El greñas Al dice el greñas Chef el greñas ¡Ja, ja, ja, ja! El chef Que quema todo El chef quemador Yo soy el pelón Que quema las marías El que van a echar este Con estilo, Pedro, con estilo Ah, ok No, pues No, pero Este chef no tiene estilo, Aiton Ya vimos, ya vimos Cuando Cuando voy a ganar los millones de dólares Voy a hacer mi estilo Pero por lo menos Ahorita hay que hacerlo nomás rapidito Ahí va Si, todo así Sin lavarlo, sin nada Ahí hay que se vaya todo Ahí es donde estaba dormido el gato ¿Qué? 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 No se puede hablar en serio con esta gente Enamorado de un falote Abrazándolo Abrazándolo Me dejaron abrazado de un póster Uh-huh ¿Qué sabes cuál es eso? Mmm... Me dejaste abrazado de un póster Es una canción, ¿eh? Ok Nada más sabes si yo Estás abrazando Uh-huh Estás abrazando las mujeres 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 Gracias por ver el video.